Este fue el alcalde de New York, Eric Adams, respondiendo a la noticia de que él y la ciudad estarían dando 53 millones de dólares en un programa para darles tarjetas de beneficio con dinero a inmigrantes indocumentados que están en los refugios de New York. Por otro lado, vimos a Donald Trump reaccionando ante todo lo que está ocurriendo en New York y en el país y diciendo que los new yorkinos no están contentos y que él piensa hacer rallies o manifestaciones en el Madison Square Garden en New York. Sobre la noticia de Eric Adams y el dinero en tarjetas de beneficios para los inmigrantes indocumentados, esto se hizo viral durante el fin de semana por una noticia que dice New York lanza programa de 53 millones de dólares para entregar tarjetas de crédito prepagadas a familias inmigrantes. New York estaría dando tarjetas de créditos o tarjetas de beneficios a inmigrantes indocumentados que están en los shelters de New York, que son los refugios de New York. Cuando las personas en el país vieron esta noticia, dijeron esto es increíble. Pero cuando las personas de New York vieron esta noticia, realmente no lo podían creer. Solo dijeron lo que faltaba, el dinero de los impuestos de las personas en New York, que es bastante alto, el dinero de los tickets, el dinero que pagan los negocios, el dinero que se le paga a la ciudad, el dinero que se paga por todo, el dinero que se paga por toll, por el peaje, por todo. Ahora darán el dinero a las personas que vengan a New York, independientemente de dónde vengan, si pagaron dinero de impuestos o no en el pasado. No, mejor si nunca has pagado dinero de impuestos a New York, si nunca has aportado en nada a New York, venga que le damos su tarjeta de beneficio para que viva una vida bien y confiable en New York. Ahora sí es verdad que New York es la vuelta. Y esta noticia se hizo aún más viral durante el fin de semana porque 50 Cent, el artista rapero que es de New York, honestamente las personas que son de New York les duele lo que ocurre con New York y by the way, que siempre debo de mencionarlo, a los inmigrantes indocumentados, especialmente latinos, no se tomen la demanda de la noticia. Estamos hablando de inmigrantes indocumentados del mundo entero, de personas que no se sabe quiénes son, de dónde vienen ni cuáles son sus intenciones. Durante el fin de semana, 50 Cent publicó esta noticia con un caption que dice, alcalde Adams, llámame, no entiendo cómo esto funciona, alguien que me explique. Y después 50 Cent dijo, quizás Donald Trump sea la respuesta. Aquí tomó más popularidad esta noticia que se hizo viral. Y ahora, esta semana, empezó el alcalde, Eric Adams, a responderle a 50 Cent sobre este programa piloto, de qué se trata, cómo funciona y cómo se gastará el dinero. Sobre este programa, miren el reporte. El programa piloto de 53 millones de dólares dirigido por la empresa Mobility Capital Finance de New Jersey proporcionará a los solicitantes de asilo que lleguen al Hotel Roosberg dinero en efectivo de la ciudad para ayudarles a comprar alimentos según los registros de la ciudad. El que llegue a New York ahora a buscar asilo político, tenga su dinero, tenga su tarjeta. ¿Y cuánto dinero darán en estas tarjetas? Pues eso depende del tamaño de la familia. Así que no os turbéis con el tamaño de sus hijos. Sus hijos no son una carga, son una bendición. Venga con todos sus hijos que les darán mucho dinero mientras más vengan a New York. Pueden darles mil dólares, que son el equivalente a 35 dólares diario, y se recarga cada 28 días. Y miren esto. Si el programa tiene éxito, la ciudad lo ampliará a todas las familias inmigrantes que se alojan en hoteles, que actualmente son aproximadamente 15 mil, dijeron funcionarios el viernes. Y Eric Adams, el alcalde de New York, habló sobre esta situación, le respondió a la gente y también le respondió a 50 Cent. Parte de lo que él dijo lo mostramos al principio de este video, pero vamos a continuar con más de sus palabras. Eric Adams dijo que no les están dando dinero a todo el mundo que entre a New York, sino que este es un programa piloto de prueba que empieza con 53 millones de dólares para darles dinero a 500 familias. Y después, si funciona, si todo va bien, darían dinero a más personas. Pero que 50 Cent y la gente, que tranquilos, que somos solamente 500 familias. No es todo el mundo. Tranquilícense. Y él piensa que él es un genio por esta idea. Él piensa que él vio un honrón, el alcalde DJ Party, Eric Adams. Porque él dice que ahora mismo se está gastando mucho dinero en el albergue de las personas en los hoteles y se está gastando más dinero en la comida de las personas, de los inmigrantes indocumentados. ¿De dónde sale el dinero? ¿Del bolsillo de Eric Adams? No. El dinero sale de los impuestos de la gente que paga en New York, que es mucho, que es bastante y que en este punto ya no está normal. Es un sistema redador de impuestos para el que trabaja. El que nunca lo ha hecho, no sabe. Tú trabajas, cobras 800 dólares, te dan como 500, 300 o más. Son para todo el mundo, menos para ti. Y tú crees que se usarán para los servicios básicos de la comunidad. Pero no, se usan para esto, para otras cosas. Y yo antes de iniciar a esto, que le debo dinero, yo le debo dinero a Nueva York. Lo último que yo me di cuenta del dinero que uno le debe a Nueva York de impuestos son 3 mil dólares. Ey, Ray, 3 mil. Mira aquí la carta, 3 mil. Y yo la leo. Digo, ¿lo debo sí o no? Ah, sí, sí, lo debo, lo debo. Claro, claro que lo debo. Vamos a pagarlo. A pagar dinero. ¿Pero en qué se va a usar el dinero? Eric Adams, ¿en qué se va a usar el dinero? Y aún peor, que yo mencioné un poquito hacia atrás, que la comida se está desperdiciando. Entonces tú me estás diciendo a mí y al mundo entero que están dando. Porque ya también otra cosa que incomoda es que algunos de los inmigrantes dan entrevistas y dicen, ¿cuánto tiempo llevas ahí? Oh, yo llevo ya 7, 8 meses comiendo normal, tranquilo. Y no quieren trabajar. Ese es el problema también, que molesta. No quieren trabajar. Vienen a que los mantengan. ¿Quién es el que vive aquí? Y uno no puede mantenerlos así. Esa no es la mentalidad del inmigrante normal, tradicional, que siempre hemos conocido. Todos nosotros que somos uno, latinos e inmigrantes, que by the way, no se trata sobre latinos e inmigrantes. Se trata sobre inmigrantes del mundo entero y otras partes del mundo y personas malas que quieren hacerles daños a los Estados Unidos. Y nos están diciendo que se desperdicia la comida. Eso está como grave. Entonces la brillante idea genial de Eric Adams es, bueno, como se desperdicia comida, vamos a ver si ahorramos, vamos a dar dinero en tarjetas así a todo el mundo. Pero hay personas en los Estados Unidos, en New York, que tienen mucho tiempo aquí, que han trabajado, pero que la situación no está muy bien, que necesitan una asistencia y una ayuda, que no les dan esa asistencia y esa ayuda a quien los necesitan. Aunque sí también hay personas que se aprovechan del sistema. Todos sabemos quiénes son los que se aprovechan del sistema. Yo no los voy a mencionar aquí. Todos sabemos. Pero si hay personas que sí necesitan esta ayuda, esta asistencia y no les dan la ayuda y la asistencia y la comida se está desperdiciando. ¿Crees tú que New York va a durar mucho así? ¿Has visto tú esta situación antes o en otro país? Y yo estoy hablando seriamente sobre este tema desde un punto de vista objetivo de lo que está pasando, sin odiar a nadie, sin discriminar a nadie. Pero es la situación. Ni Roma se atrevió a tanto. Ni Egipto se atrevió a tanto. Ni los sumerios, con los textos sumerios que hablan de los Anunnaki, se atrevieron a tanto. Ni Mesopotamia se atrevió a tanto. Mesopotamia, de las primeras civilizaciones en existencia que podemos saber a través de la historia. Eric Adams piensa que es una magnífica idea y sobre Fiftys en él dijo esto. Me encantaría explicárselo para que pueda salir y escribir otro tweet diciendo ¿Sabes qué? Eric es simplemente un administrador inteligente y ahora entendemos por qué fue elegido por la gente de la ciudad de New York, dijo Adams. Adams es el mejor administrador en el multiverso, en un universo paralelo, en otro planeta. No, no, no. Otra galaxia. So, ¿qué piensas tú sobre esta iniciativa? ¿Es Eric Adams un genio? ¿Sí o no? Hasta el gobernador de Texas, Greg Abbott, habló sobre esta situación. Greg Abbott, que habla de esto porque Greg Abbott es que está enviando muchos de estos inmigrantes indocumentados a Illinois y a New York City. Lo que está pasando en New York es escandaloso y los estadounidenses de todo el país están enojados no solo por lo que está pasando en New York, sino por la causa subyacente que son las políticas de fronteras abiertas de Joe Biden, dijo Abbott. Wow, pensamientos. Esto se puede acabar aquí, pero no es lunes y hay muchas noticias. Miren esta imagen del alcalde DJ Eric Adams usando una bufanda Fendi durante una conferencia de prensa de New York. Y tú puedes decir y tú puedes pensar, pero eso no es nada. Pero eso es noticia. No lo es. Lo cual yo ni siquiera vi eso. Vi la foto y nada. Pero mientras yo veo todo esto, los reporteros son los que están reportando que mientras ellos veían a Eric Adams y esperaban que él terminara de hablar sobre la delincuencia, sobre el dinero, la situación de New York, ellos lo único que podían observar era debajo de su chaleco antibalas. Era la bufanda Fendi de 700 dólares que él tenía. Entonces muchos reporteros dijeron mientras la ciudad se cae a pedazo, mientras no tienen dinero, mientras se lo cobran de impuestos. También, by the way, están poniendo tickets a todo el mundo que está haciendo negocios en la calle, trabajadores que trabajan en puestos de la calle. A esas personas le están poniendo unos tickets increíbles porque obviamente deben de tener permiso y deben de pagarle a la ciudad. Muchos pagan, otros no pagan. Pero ahora se están pasando para quitarle el dinero a esa gente que están trabajando. ¿Para hacer qué con el dinero? No sabemos. Pero aquí los reporteros dijeron con tantos problemas, como que no se ve bien el alcalde tan Fendi, tan a la moda, como que fuera Kanye West, que fuera el alcalde con su Fendi. Y yo como que me llamó la atención lo de la bufanda Fendi y me metí a la página de Fendi. Yo en Fendi. Nunca había entrado a la página de Fendi. ¿Qué busco yo en Fendi? Yo voy a comprar la bufanda de Fendi de 700 dólares. No, it's not going to happen. Y veo los precios aquí, que la más barata cuesta 650 dólares, después 720 dólares y después 950 dólares. Pero eso no es nada. A los mil dólares en la tarjeta, agréguenle una bufanda a Fendi, que está frío también, para que no tomen frío. Mi gente de Radio Studios, déjame saber tus pensamientos y análisis en los comentarios. Lo que pasa es que el alcalde... ¿Saben que en la política siempre atacan? Si estuviéramos de acuerdo con todo lo que hace Eric Adams y Eric Adams fuera un Bukele. Te voy a poner un ejemplo. Que Bukele salga con una bufanda Fendi cuando ganó. Que voy a hablar de Bukele. Bukele está con una bufanda Fendi. Que alguien se atreva a decir algo de la bufanda de Bukele, Fendi. Que vamos a decir, ¿por qué no puede usar una bufanda Fendi? Él puede. Él ganó. La compró con su dinero. Ah, él no trabaja. Ah, pero él es un esclavo. Ah, pero no tiene vida. Pero Eric Adams con la situación en New York. Como que nos pica todo. Y gente de Radio Studios. Ahora, vamos a hablar sobre Donald Trump. Donald Trump durante el fin de semana dijo que los neoyorquinos no están contentos. Que los neoyorquinos están muy molestos. Y dijo que está considerando hacer rallies, manifestaciones en el sur del Bronx. Wow, esa me sorprendió. No lo sabíamos. Y también en el Madison Square Garden. ¿Asistirías a un rally de Donald Trump en New York en el Madison Square Garden o el sur del Bronx? Déjame saber en los comentarios. Ahora, le preguntaron a Donald Trump. ¿Tú crees que puedas cambiar estados azules a estados rojos? Algo muy difícil de hacer a veces en algunos estados. Cambiar un estado de azul a rojo. Azul es el demócrata. El rojo es el republicano. Y Donald Trump dijo que los neoyorquinos están muy molestos. Que New York ha cambiado mucho en los últimos dos años. Y él cree que sí puede ganar New York. Y convertirlo en republicano. En este caso, miren lo que dijo Donald Trump. Nadie puede creer lo que le pasó a New York. La gente de New York está enojada. Personas que nunca habrían votado por mí porque soy republicano. Quiero decir, son demócratas. Sus padres eran demócratas. Votarían por demócratas. Creo que van a votar por mí. ¿Qué opinas tú? ¿Votarían por Donald Trump sí o no? En Instagram yo hice una publicación explicando esto. Y también poniendo la data de que sí. New York por mucho tiempo ha sido demócrata. Y que la última vez que votó republicano fue en el año 1984. Por el muy buen presidente Ronald Reagan. ¿Lo harán ahora de nuevo? ¿Sí o no? Yo no te puedo decir con exactitud si New York cambiará y será republicano. Eso lo veremos en su momento. Pero quiero saber cuáles son tus pensamientos sobre este caso. También sobre Donald Trump. Que el fin de semana yo hablé sobre su caso en Georgia. Que está llevando la doña fiscal del distrito Fannie Willis. Y que puso a su amante como fiscal especial a Nathan Wade. Ellos están acusando a Donald Trump de interferencia electoral en las elecciones de 2020 en Georgia. Y el problema con esto es que ellos sean amantes. Que ella lo ponga a él, a su amante, a llevar el caso de Donald Trump. Es que hay un conflicto de intereses aquí. Y quizás el caso se deba de hacer de nuevo. Alguien me dejó algo en los comentarios. Un comentario muy decente. Explicando lo que la persona quería decir. Sus análisis en los comentarios. Muy bien. Y me dijo que eso no importa. Que eso no es nada. Me dijo en su comentario que Donald Trump violó la ley. Que quería cambiar el resultado de las elecciones en el 2020. Y que debe de ir a prisión. Y que ellos pueden seguir siendo los fiscales acusándolos. Pero, ¿cómo se justifica que la fiscal del distrito ponga a alguien a trabajar que es su amante? Y a esta persona le paguen 650 mil dólares. Y que las personas en Georgia dicen que esa persona no está calificada. ¿Cómo consiguió ese puesto? ¿Cómo le están pagando tanto dinero? Y después sabemos que se lo pagó su amante. ¿No está algo raro aquí? ¿O tú quieres que te acusen de algo a ti y los fiscales después del caso se van para un hotel o para una cabaña? ¿Hablar del caso? ¿O quieres que te explique qué hacen en la cabaña? Esto es un conflicto de intereses simplemente. No es que no le hagan el caso. El caso se lo van a hacer como quiera. Y que la justicia prevalezca aquí. Pero las personas que están llevando el caso tienen un conflicto de intereses. Ese es el problema. Eso pasa. Muchas veces simplemente los cambian cuando pasa algo así. Pero si Donald Trump es un reto y un problema para la democracia y el país no será lo mismo. Si él gana y se destruirá. ¿Por qué los encargados pusieron a estas personas a llevar el caso más importante del mundo? O sea, el país no se daría cuenta de quiénes eran las personas llevando el caso. Si nos íbamos a dar cuenta y aquí en el Ray Estudios lo íbamos a reportar. Porque siempre decimos que no quedará nada oculto debajo de una roca que no haya de ser descubierto. No lo he dicho. Se descubrió en la cabaña. Hoy encima de eso con los 650 mil dólares se van para el Caribe, para Jamaica, para Punta Cana a disfrutar. ¿En serio? Déjame saber tus pensamientos y análisis en los comentarios. Ahora vamos a hablar sobre Bukele del Salvador, que ganó las elecciones y arrasó con la oposición. Ganó por mucho. Rompió el récord de diferencia entre el primer lugar y el segundo lugar. Y ganó con un 85% de la población. Una aprobación increíble. Un mensaje para el mundo de que quieren un cambio, de que el mundo no quiere delincuencia, de que el mundo no quiere progresismo. Que el mundo quiere que se resuelvan los problemas que hoy en día se pueden solucionar. Pero al parecer no quieren solucionarnos, quieren problemas, quieren poner a Eric Adams en New York. Pero el que está mal es Thomas Jefferson, ¿verdad? Y no, Eric Adams está bien. Entonces, sobre Bukele. ¿Qué le parece esto a Ilhan Omar en los Estados Unidos? Que el dictador Kuhl ganó con la mejor y mayor tasa de aprobación. Recuerden que Ilhan Omar le hizo un llamado a Antony Blinken, al secretario de Estado, para que investigue las elecciones en El Salvador. Porque el dictador Bukele iba a dañar la democracia de El Salvador. Antony Blinken habló y respondió. Miren el reporte. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, emitió un comunicado el lunes felicitando a Bukele por la victoria. Estados Unidos elogia el trabajo de los observadores electorales y espera trabajar con el presidente electo Bukele y el vicepresidente electo Félix Ulloa. Luego de su toma de posesión en junio, dijo Blinken. Hasta Blinken se quitó el sombrero. ¡Ilhan Omar! Lo siento, Ilhan Omar. Ganó el hombre en El Salvador. ¿Por qué ganó Bukele? ¿Por malo, mal servicio al pueblo? No. Bukele hizo a El Salvador un país seguro. Bukele eliminó la delincuencia. Acabó con las gangas. Acabó con sus desechos, con sus lápidas, con los glorificados. Los delincuentes borraron sus rastros. Usó el dinero del pueblo para el pueblo y logró lo que muchos pensaron que era imposible arreglar un país. Y el resto del mundo y los latinos, nosotros estamos mirando muy de cerca y estamos muy orgullosos. No estamos lambiendo o lamiendo, como alguien me corrigió en un comentario que no se dice lamber, se dice lamer. Yo digo lamber de donde yo vengo, pero si de donde tú vienes dicen lamer, pues diga lamer. No hay problema. No tenemos que tener un problema por esto. Ahora, es diciendo la verdad, porque si estuviera haciendo un mal trabajo, lo criticaríamos también. Atención Maduro. Pero si hace un buen trabajo, lo felicitamos. A que no felicitamos a Eric Adams, pero sí felicitamos a Bukele, que está haciendo una buena labor. El pueblo y el mundo se cansó de que los políticos quieran usar el pueblo como escudo, los quieran utilizar como pendejos. Ya eso no se verá próximamente, porque hay una resistencia y hay un cambio y el pueblo se está expresando. El presidente que no se acate a esto, los van a remover sin derecho a volver a querer arruinar un país. Y gente del Rey Estudios, que siga a Bukele sin bajarlo y que haga y que siga haciendo una buena labor. Felicidades para los latinos y para los salvadoreños también. En otras noticias, Nikki Haley dice que está muy preocupada. Nikki Haley pidió la asistencia del servicio secreto de los Estados Unidos porque ha estado recibiendo amenazas de muerte y que también recibió un ataque en su casa de Carolina del Sur en un momento cuando sus padres estaban en su casa. Eso es sobre Nikki Haley. También, al parecer, el presentador de noticias de Estados Unidos, Tucker Carlson, fue hacia Rusia alegadamente e hizo ya already una entrevista con Vladimir Putin. Queremos saber qué dirá Vladimir Putin. Obviamente todo esto está en secreto. No puedo confirmarlo ni negarlo al momento de este video, ya que el gobierno de Estados Unidos no quisiera ver esta entrevista de Putin con Tucker Carlson, que todo el mundo la verá. Pero si es cierto, estaremos reportando también sobre qué dijo Putin en esta entrevista. Yo vi algunos videos del traslado en Rusia de Tucker Carlson, pero no lo puede confirmar. Así que diré que son rumores por el momento hasta que venga la entrevista. Mi gente del Rey Estudios. En otras noticias, el príncipe Carlos tiene cáncer y no estará a la vista del público por un tiempo. Que se mejore el rey Carlos de ese cáncer. En Chile hubo grandes fuegos forestales que se expandieron a casas, a pueblos y hubo muchos muertos. Alrededor de 122 personas se reportaron muertas en Chile. Un saludo para mi gente de Chile. No veo mucha gente de Chile en este canal, pero sí veo gente de Latinoamérica completa, de Centroamérica, de Estados Unidos, del Caribe, de Europa. Pero Chile, dije Chile, mis chilenos, ¿habrá chilenos aquí? Déjame saber en los comentarios. En California también hubo fuertes lluvias que causaron muchos daños, inundaciones y devastación en California. Y Los Ángeles se declaró en zona de emergencia por el momento. Y el mundo entero está lleno de problemas. De delincuencia, de muertes, problemas ambientales, forestales de la naturaleza. Más maldad en el mundo, más guerra en el mundo. De las personas andando con el VR de Apple en las calles, porque el punto también ahora, y no solo eso, lo puse como ejemplo, pero el punto ahora es consumir y consumir y consumir y consumir. Y mientras más nos ponen a consumir, más energía generamos acabándonos nosotros, porque debemos de pagar por todo el consumo que hemos hecho y el consumo que tendremos en el futuro, porque todo es consumo. Yo soy un minimalista declarado. Yo trato de tener lo menos posible en mi vida y tengo muchas cosas. Gracias a Dios por las cosas que tengo. No soy una persona material. Siempre trato de tener. Cuando tengo menos cosas, me siento como más libre. Cuando tengo más cosas, me siento como atado a las cosas y no me gusta estar atado a las cosas, a la libertad que pueda yo tener en este periodo en la tierra. Así que mi gente del Ray Studios, déjame saber tus pensamientos y análisis en los comentarios. ¿Qué tú opinas sobre todas estas noticias? Este es el Ray Studios.